La verdad es lamentable esto efectivamente que nos han minimizado, han hecho algunas situaciones por parte del gobierno donde no se toma el gobierno municipal, el derribo de aquí del mercadito sin tomarnos en cuenta al municipio, creo que esas situaciones pues dejan mucho que pensar para ver por qué nos está tomando en cuenta el municipio, situaciones que son de aquí, de aquí del municipio de Durango. Desconozco, ojalá y cambien las cosas porque los municipios son autónomos, entonces hay que seguir insistiendo en ese sentido, que se deje la autonomía del municipio.